Vamos a ir a ofrecer unos masajes a la calle, los cuales tendrán un final bastante infeliz. Para esto yo no voy a ser Facundo, hoy voy a ser Jean-Pierre. Monsieur, le masaje. Bonjour, mi nombre es Jean-Philippe. Usted está muy, muy estresado. Aquí se nota que tiene frustración. Esto va a tomarle unos minutos, nada más. Déjelo, veo bien, bien. De Reiki, sí. ¿Le duele esto? ¿Cómo? Duele. ¿Y si lo hago más fuerte? Duele más. Póngase flojo, señor, si no, no va a servir de nada. Ahí está, ¿sintió? Más o menos. Voy a enderezarle su pierna. Así. Esto se hace acostado, pero si usted ya tiene prisa, de una vez lo podemos hacer. Ahí está. Le voy a tocar el punto de cocción. Lo voy a enderezar, señor, disculpe. Esto puede ser un poco doloroso. Porque tiene un problema de cadera. Vamos, vamos, señor. No, si no se relaja no sirve de nada. ¿Le caigo? Si no se relaja, no sirve. Eche la cabeza hacia atrás. Así, un poco más. Recarguela aquí en mi hombro. Ahí está. Ahí está. Del pensamiento. ¿Cómo se encuentra del pensamiento? Ahí está. ¿Eso duele? Sí, espero la tensión. Listo, señor. Me parece que lo hemos, este, ayudado. Puede seguir. ¡Gracias!